para que nos hable de su reporte de sector sistemas de pagos al tercer trimestre de este año. Adelante, Manuel, por favor. Gracias, Armando, y buenas tardes a todos. Sí, realizamos la semana pasada un reporte sectorial sobre el sector sistemas de pagos en los que incluimos un análisis sobre las principales métricas operativas y financieras de Mastercard, Visa, American Express, PayPal Holdings y Block. De estas cinco empresas, primero analizamos los niveles de rentabilidad de cada una de ellas. Si me ayudas con la gráfica uno, por favor, Armando. En general, vimos para las empresas pues ya consolidadas, que es un Visa, Mastercard y American Express, observamos mejoras en sus niveles de rentabilidad, crecimientos variados, este, pero en el caso de Square y PayPal, sí vimos afectaciones en sus, en sus niveles de rentabilidad, eso a través, medido a través del ROE, con ajustes inclusivos mayores a mil puntos base, ¿no? Esto se debe a que las utilidades, la utilidad neta se vio afectada por fuertes crecimientos en gastos operativos y para el caso de Square también, pues, en su costo de ventas. Este, podemos ver, observar que Mastercard es la empresa con el ROE más alto dentro del sector. Esto principalmente debe beneficiado por un bajo nivel de capital debido a que, pues, están financiados principalmente por deuda. Por ejemplo, en el caso de Mastercard, tan solo cuenta con un capital contable de seis mil millones de dólares, si lo comparamos con Visa, su capital contable es de treinta y cinco mil millones de dólares. Es por ello que, pues, el ROE de Mastercard se ve, es muy alto en comparación a los otros, incluso cerró el trimestre en ciento cuarenta y cuatro punto dos por ciento. Y en el caso de Visa, un poco más, un poco mayor al cuarenta por ciento. Y bueno, las utilidades, si me ayudas con la gráfica dos, hermanos, se vieron impulsadas en los, en los casos de Visa, Mastercard y American Express, por crecimientos en sus ingresos netos. Esto ocurrió debido a que se vio un aumento en el número de, de transacciones, también en las transacciones transfronterizas, que estas son, que hace cuenta productos emitidos en México, realizan compras en Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas transacciones transfronterizas están teniendo igual crecimiento cercanos al treinta por ciento. Y bueno, también observamos un mayor volumen de, de las transacciones hechas con los productos emitidos de estas empresas. O en el caso de PayPal y Square, utilizando sus, sus plataformas para realizar estos, estas transacciones. Como podemos observar en esta, en esta gráfica, perdón, American Express cuenta con el ingreso, los mayores ingresos netos. Esto no incluimos los ingresos por intereses con, con el motivo de volver comparable la, la gráfica. ¡Gracias!